Ya, vamos a empezar nuestra clase, nuestra última clase ya del día de razonamiento matemático. Antes de iniciar la clase sabemos que tenemos que hacer nuestra toma captura, así que a la una, a las dos y a las tres vamos a hacer nuestra capturita. La captura de clases, ahora vamos a pasar automáticamente al desarrollo del tema. Bien, en el tema del día de hoy vamos a hablar de ejercicios de psicotécnica. ¿Ya? Vamos a hablar de ejercicios psicotécnicos. Vamos a borrar aquí, ya está, para que no se vaya el internet. Vamos a ver, has escuchado seguro esta palabrita, ¿no? Un examen psicotécnico, ¿no? Para ingresar a trabajar a metro hay que dar un examen psicotécnico. ¿De qué se tratará el examen psicotécnico o las preguntas psicotécnicas? Más que todo va a estar enfocado, no en fórmulas, no va a estar enfocado tampoco en que tienes que saber y dominar las matemáticas o lenguaje o historia, no. Las preguntas psicotécnicas se basan específicamente en ejercicios que te van a ayudar a estimular tu análisis, esa capacidad para poder imaginar, extrapolar de dónde, cómo salió, qué sucedió, qué pasó con la pelotita, si se movió, si aumentó una línea, si se quitó. Eso es lo que vas a hacer en ese tipo de ejercicios. ¿Cuál es el fin? El fin es determinar un coeficiente de rapidez, o sea, cuán rápido funciona tu mente, ¿ya? Porque esto simplemente es análisis. Lo que tienes que hacer es analizar, te vas a imaginar, así como cuando te imaginas cosas, un cuento puedes crear, igualito en matemática tenemos la imaginación, y entonces con esos dos, que es análisis e imaginación, tu mente se va a poner a full, tipo flash, y va a empezar a resolver estos ejercicios. Por eso dice, determina el coeficiente de la rapidez y precisión, ¿en qué? En la comprensión y manejo de números, símbolos, de figuras o de esquemas, ¿ya? En toda prueba psicotécnica se presentan ciertos casos, por ejemplo, sucesiones, en donde se va a indicar qué figura continúa. Van a haber analogías gráficas. Te van a mostrar una primera figura, y es a la segunda, como la tercera es a la cuarta. O sea, va a tener un régimen en que tú tienes que cumplirlo. Lo que pasa en la primera pareja, tiene que pasar en la segunda pareja. Se llaman analogías. Y en la última parte dice trazos y figuras. Figuras que se pueden trazar de forma continua, o sea, sin levantar el lápiz, ¿ya? Y es más, sin pasar dos veces por el mismo trazo. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las sucesiones gráficas, las analogías que se refieren a las parejas, ¿no? Sí, vamos a poner, ¿no? Normalmente cuando hablamos de analogías hemos visto en razonamiento verbal. Ya haré, no me jueguen con la regla. En razonamiento verbal hemos visto analogías, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué podría ser en analogía. Ustedes que son tromas en razonamiento verbal. Un ejemplo de analogía. Analogía es alfa numérica. Ah, muy bien. Escuché un día y noche. A ver, ese ejemplo de día y noche. Blanco, negro. Blanco, negro. Muy bien. Blanco, negro es como día, es a noche. Entonces, ¿por qué tiene una analogía? El día es el luz. Podría ser el luz amargo. Claro, ¿no? Entonces, y la noche es oscuridad. Es por eso que hay una analogía. En figuras también hay analogías. En figuras también hay analogías. Así que vamos a ver qué formas nos van a presentar los ejercicios de hoy. Así como hay figuras de sucesiones, de analogías gráficas, de trazos, también hay figuras que te pueden mostrar en un examen psicotécnico cuál es aquella figura diferente o cuál es la silueta igual, ¿no? O cuál es la igual silueta a la mostrada. Por ejemplo, tengo acá yo cuatro muñequitos. Observa y me vas a decir, cuento hasta diez, quién es el muñequito diferente. Uno, dos, tres. Sí, yo lo encontré. A ver, a ver, no ocasionemos este suceso. Ya me dijeron la A. Suficiente. Ya basta que una vez dijiste A, ya les indiqué A. Perfecto. A mí. Otra vez ya. Ya voy viendo cuántas veces se está diciendo la A una niñita. Entonces me han dicho que es la A. Perfecto. Es la A. ¿Por qué? Por el botón. Por el botón. El botón. Automáticamente me puedo dar cuenta que aquí todos los muñequitos tienen un botoncito. Este muñequito no tiene botón. Entonces, van a haber ejercicios también de esta manera. ¿Cuál es el diferente de todos? Claro que aquí era más evidente, puesto que era una figura grande. Pero en algunas ocasiones vas a tener figuras, siluetas. Entonces tienes que tener mucha observación. Por eso dice análisis. Vamos a ir entonces a nuestro texto. Para analizar. Claro, es para analizar. Es para analizar. Vamos a ir a nuestro texto. Ya. En nuestro texto. En la página 48. Tenemos ahí que analizar. Vamos a analizar todo, todo. Esta partecita que son los cuadritos. Ya. Vamos a ver aquí. Observemos. Dice. Indica la figura que continúa. Si es la figura que continúa, entonces estamos hablando de una sucesión. Sí. Es una sucesión. Si es una sucesión, se tiene que mantener igual el esquema. Porque lo que se está moviendo aquí. ¿Quién es el que se está moviendo? A ver. ¿Qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se mantiene? El cuadradito rojo se mueve. El cuadradito rojo es lo que se mueve y lo que se mantiene existe, ¿no? Esto se está manteniendo. En todo, él se está manteniendo. ¿Ya? Entonces, significa que en tu tablita nueva que vas a colocar aquí, la parte central tiene sí o sí que estar el punto. Ya tienes que estar dibujándolo para empezar. Todos conmigo estás dibujando la misma tabla. Ahora, estás viendo que empieza en este lado. Vamos a poner de color azul. Aquí está empezando. ¿Sí? Este cuadrito empieza aquí. Luego, ha girado uno. Ha girado uno. Ha girado dos, ¿no? Ha girado hasta el extremo que estoy hablando. Ha girado hasta el extremo. Se ha ido hasta aquí. Y aquí lo tengo. Luego, de aquí, de este extremo, se ha ido al otro extremo. Aquí. Y luego, de este extremo, ¿sí? De este extremo, ha seguido rotando y se va hasta aquí. Aquí lo tengo. Por último, tu gráfica se supone que tiene que girar hacia el otro extremo, ¿sí? ¿Ya tienes tu resultado? Sí. Ya debe de estar tu resultado. Sí, mis. Muy bien. Tu resultado, entonces, es salirte de esta manera. ¿Sí? Sí, yo sé. Salió diferente. Me salió un resultado, pero con otra fórmula, mis. A ver, ¿cuál será tu fórmula, Camila? Yo hice como, vi los dos cuadrados. El que empezó de nuevo empezaba de nuevo, mis. Claro, ¿cómo es eso de que empezó, de que empezó? ¿Qué es esto? No entiendo. Míster, que empezó primerito. ¿Ya? Ese de ahí lo puse primero. ¿Lo pusiste? Porque estaba en el final. Sí, yo entendí lo que dijo. Claro. Lo que tenemos que hacer es ver por qué sucede, ¿ya? La justificación es justo lo que estoy colocando. Pero esto es lo que ha puesto acá, está ahí en la figura. Claro, por eso se llama sucesión. Lo que se está moviendo aquí es lo de rojito. Y tenemos que mantener la matriz de secuencia. En este caso, como la ley de formación. ¿Se acuerdan que hablábamos de una ley de formación que tiene que ser en la primera, en la segunda y en la tercera? O sea, lo mismo sucede aquí. Aquí hay una matriz. Mira, de esta esquinita avanzó a la otra esquina. Aquí está. De esta esquinita avanzó a la otra esquina. Aquí lo tienes. De esta esquinita avanzó a la otra esquina. Aquí está. Por consiguiente, tiene que avanzar hacia la otra esquina. Así te dé la misma figura, tienes que fundamentar cómo sucedió, ¿ya? El punto del centrito queda igual y lo que avanzó fue lo de rojo. O sea, fue una secuencia para que pueda cumplir, ¿ya? Mis Francia. Dime, Jafín. Cuando termina la secuencia y aparece igual que al principio, ¿eso también va a valer? Claro, también vale. Tiene que cumplir hasta donde llegue. ¿Qué pasaba si me decían los dos siguientes? Obviamente que sí va a repetir este caso, ¿no? Como es un cuadrado y estás dándose el avance cíclico, se van a repetir. ¿Por qué no va en el medio? En el medio no tiene ninguno. Claro, porque aquí, mira, esto te da el libro. Estas gráficas te dan el libro. Aquí, ¿observas que hay algo pintado en el medio? No. ¿Observas que hay pintado aquí? ¿Aquí hay pintado algo en el medio? No. Solamente ha girado. Es como que si tu figura está así. Vamos a ver, tengo acá una letrita. Vamos a suponer que este sea tu figura, ¿ya? Vamos a suponer que este sea tu figura. Si tu figura gira, está girando, ¿cierto? Está girando. Y va a llegar un momento que giras y llega a su posición inicial, porque está girando. Lo mismo sucede con este cuadradito. Es como si estuviese girando. Ha girado, ha girado, ha girado, nuevamente ha girado, ha llegado a la posición inicial. Es por eso que saltó. Mis como un reloj. Mis como un reloj. Como un reloj. Como un reloj. Es por eso que se coloca la flechita. Estas flechitas tienes que colocarlo en tu texto. ¿Ya? Esas flechitas tienes que colocarlo para que sepas cómo fue. Aquí hay una corrección. Hay una corrección. Porque este puntito no debe de ir acá. Este puntito va aquí. ¿Ya? Lo he dejado aquí para que veas. Este puntito va acá. Corrígelo. ¿Ya? Corrígelo. No debe de ir en ese lugar. Está erróneo. Aquí no va. Ese puntito tiene que ir. Tiene que ir. Pensaba que dos veces se quedaba allí. Yo también pensaba. Pero después decía. ¿Cómo? No. No hay lógica. Y solamente representa cuatro cuadros. No tiene lógica. ¿Ya? Entonces. Entonces observa. Colocas ahí el puntito. Ahí sí ya te vas a dar cuenta que sigue. Ahí sí ya cumple. ¿Qué es? Dime Camila. Pero también en la número uno de color rojo. Podría haber sido que los dos como están primero. Está hacia arriba. El cuadrado rojo. Y después los dos están hacia abajo. Y como empieza de nuevo. Va a empezar con el que está el cuadro rojo. Según tu lógica. Que me dices dos de arriba y dos de abajo. Hay que tener mucho cuidado. Porque decir dos de arriba puede estar en cualquier posición. La forma de pintar. Hay que tener. Por eso hay que buscar siempre la lógica más certera. ¿Ya? Hay múltiples formas de desarrollar un ejercicio. Sí. Pero tiene que ser certero. O sea. Tiene que cumplirse sí o sí. Si yo diría aquí que los dos de arriba se cumplen con los dos de abajo. Es cierto. Pero mira. Aquí está para la izquierda. Aquí está para la derecha. Ahora aquí está a la derecha y el otro está a la izquierda. No puedo justificar muy bien esa respuesta. Es por ello que tengo que tener en cuenta una razón más verídica para que mi ejercicio sea cierto. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora mira. Observa aquí. Observen. Observen. Primero vamos a ver que todos tienen la misma cantidad de cuadritos. ¿Sí? Todos tienen la misma cantidad de cuadritos. Al tener la misma cantidad de cuadritos, obviamente, mi figura que sigue tiene que tener la misma cantidad de cuadritos. ¿Ya? Mi figura que sigue tiene que tener la misma cantidad de cuadritos. Entonces, lo que vas a hacer es dibujar una figura con la misma cantidad de cuadritos. A mí ya lo hice. Sí. Perfecto. Si ya lo hiciste, entonces vas a observar lo siguiente. Que la parte que está de un medio moradito, lila, ¿no? Ahí está. Eso es lo que se está moviendo primero, ¿no? De aquí se ha movido hasta acá. Aquí lo tienes. Luego ha bajado una... Y es como una L. Es como una L. Está avanzando. Está avanzando como un gusanito, ¿ves? Ha bajado. Ahora sigue bajando. Aquí está. Ahora mira, acá está, ¿ves? Apareció aquí. Ahora avanzó otro pedacito. Y aquí lo tienes. Va a seguir avanzando, ¿cierto? Como si fuese un gusanito. ¿A dónde le toca? Aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí le toca en ese ladito. Entonces, vamos a ponerle hasta aquí. Aquí es donde tiene que estar pintado. La misma figura, vuelvo a repetirte, y aquí tiene que estar pintado. Ahora me voy a ir al puntito. Me voy a ir al puntito. En el puntito, mira, de aquí ha subido una gradita, ha subido. Ahí está. De aquí ha subido una gradita. Aquí está. Luego ha subido otra gradita. Ahí. Y de aquí, acá está. ¿A dónde tiene que ir? ¿Se va a seguir subiendo? Ya no, sale del cuadro. ¿A dónde se va? ¿Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para diagonal? ¿Para dónde se va? Para la derecha. Para la derecha. Para la derecha. Muy bien. Ya tienes tu respuesta. Aquí tiene que estar. Entonces, lo que vas a hacer es dibujar aquí este cuadrito. Creo que yo, a ver aquí. Tu respuesta te tiene que quedar así, ¿no? Tu respuesta te tiene que quedar así. Ahí lo tienes. ¿Ya? Entonces, así te quedó tu respuesta. Tienes 20. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es mucho análisis. No te vayas a olvidar de analizar. ¿Ya? Vamos a continuar el siguiente ejercicio. Tomaste todos. Todos han tomado nota de las rayitas, ¿no? Todas las rayitas, ¿sí? Ya está. Ya está. Perfecto. No quiero que después haya ciertos problemitas y después, mi Francia, no copié. O por ahí, cuando haga la revisión del texto, porque sabes que voy a revisar el texto con filmación, me digas, no copié mis. Y si no te falta algo, te falta algo, van a hacer puntos en contra. Yo quiero tener puntos 20 en mi texto. Vamos a ir a la siguiente ejercicio. Vamos a ver aquí. Borramos todas las rayitas y vamos a ver el análisis. Vamos a analizar. En la número 2 y las 2 número 2 están sencillas. A ver, ¿quién me dice el análisis de la número 2 de rojo? Tengo tres manitos. A ver, tengo tres manitos. A ver, uy, ¿qué pasó? Se fue una manito. Hay un parpadeante. Solamente la manito, no el micrófono. Ahí está, ahora sí. Tengo acá, Jafit, Jimena, Merely, Yaret, Oriana, Ariana. A ver, voy a preguntar. Yaret, dime un número del 1 al 7. 5. 5. 1, 2, 3, 4. No se muevan, voy a mención de quiénes son y ya se metieron más niños. Ahora ya los perdí. 5 me dijiste, ¿no, Yaret? Aquí está. A ver, Oriana. Oriana, a ver, dime, Oriana, ¿cuál sería tu razonamiento? ¿Cuál sería el razonamiento lógico para esta preguntita de la número 2 aquí? ¿Qué es su respuesta? Claro. Esta es una analogía. Cuando dice es a, ¿cómo? Es una analogía. ¿Ya? Significa que lo que cumple esta pareja, lo que cumple esta pareja de gráficas, o sea, lo que va a ver aquí, también se tiene que repetir. También se tiene que repetir en la siguiente. Entonces, ¿cuál sería tu razonamiento lógico aquí? ¿Cuál crees que debería ser la respuesta? ¿Cómo? Mi... ¿Cómo? Me salió mi razonamiento lógico. Este, su, por... ¿Cómo se llama? Su... Ya, vamos a analizar, vamos a analizar. Yo sé que me quiere decir, es muy difícil explicarlo ese tipo de ejercicios, pero a ver, si observamos aquí, tengo una figura completa, ¿ya? Y aquí tengo parte de la figura. Entonces, si aquí tengo la figura completa, aquí tengo que tener parte de la figura, ¿cierto? ¿Sí? ¡Claro! El primer análisis que haría es eso. El primer análisis que haría es, tengo la figura completa, ahora tengo parte de la figura. Figura completa, parte de la figura. ¿Y qué parte de la figura tengo aquí? La parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Y a ello le agregué un puntito. Entonces, aquí también tengo que tener la parte de arriba y la parte de abajo. ¡Claro! Y a ello le voy a agregar un puntito. Entonces, la respuesta, dibújala tú mismo, que yo todavía no lo voy a poner. Te lo voy a dejar que lo coloques tú mismo. A la una, a las dos, a las tres, dibújalo. Tienes que dibujar. Ya está, ¿ya está? De Oriana, ¿ya está? Ya está, ¿ya está? Tengo que ver porque voy a decir muestra. Ya terminé. ¿Ya? Ya lo había hecho. Ya, mis, yo terminé. Listo. Entonces, debe de estar de esta manera, ¿cierto? Como si fuese las alitas de la mariposa, pero están paradas, ¿no? Está ahí. Entonces, muy bien. De esa manera es como se desarrollaba, ¿no? Todo parte. Todo parte. Y el plus que se agregaba era ese puntito. A ver, en la número dos de color azul. Ahí está, ¿ya está más fácil? También es otra analogía. Sí. A ver, voy a preguntar. Me quedé con Oriana, ¿no? Oriana. Oriana. Oriana está que me muestra ahí su hojita. Ya me mostró su respuesta incluso. Oriana, dime un número del uno al once. Oriana, ¿un número del uno al once? Diez. Diez. Vamos a ver el número diez. El número diez lo tiene Dairon. Dairon, ¿cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica? ¿Ahí ya tengo Jimena? Me está mostrando todo su texto para todo el colegio, para todo el salón. Muy bien, para que todos se copien la respuesta. ¡Ay, Jimena! Dime, Dairon. Me alzan las manitos y cuando pregunto no me dicen nada de las respuestas. En este caso, lo que tengo que hacer es observar que tengo un todo y acá tengo la parte derecha, ¿no? Igual aquí, tengo que tener un todo y voy a simplemente a tomar la parte derecha. Supuestamente todos han desarrollado y tu respuesta debería ser así. Si te salió esa respuesta, le colocas un chat al costadito. Ya, si te salió esa respuesta, le colocas un chat al costadito. Entonces, ya lo tienes. Siguiente ejercicio en la número 3. En la número 3, aquí sí te agarré porque te voy a hacer pensar. Ahora, ¿tú te acuerdas en alguna oportunidad haber visto ese tipo de ejercicios? Sí, ahí está Jafi, si se acuerda. Meredith no se acuerda, más o menos no se acuerda. No un día no me acuerda, pero no entendí. Un día no lo vi, pero no lo entendí. Ah, yo sí entendí. Yo he jugado el piso y lo vimos. Ya, muy bien, vale mucho la honestidad, ¿no? Si te acuerdas bien y si no te acuerdas, no hay problema, para eso estamos. En este tema, en este tema se llama pues trazos, ¿no? Figuras trazadas con una sola línea. Lo que tienes que hacer aquí es buscar los puntos pares y los puntos impares. Cuando todos los puntos son pares, significa que sí se puede. Y cuando hay puntos impares, todos los puntos son impares, no se puede. ¿Qué significa puntos pares y puntos impares? La intercepción de líneas. Por ejemplo, observa. Aquí, mira, tengo una línea que está echadita y tengo una línea que está paradita. ¿Cuántas líneas se unieron ahí? Dos. Dos líneas se unieron. Entonces, dos, ¿es número par o número impar? Par, par, par. Es un número par. Por lo tanto, aquí tengo par. ¿Ya? Ahora, aquí, pregunto este puntito. ¿Será par o impar? Aquí, ¿dónde está? Par, mi par. Claro, porque se está uniendo, así, ¿no? Echadito y paradito. Eso es lo que tienes que ver. Vas a analizar en esa figura, vas a analizar en esa figura, que sean líneas que se intersecten. En este caso hay uno, dos, dos líneas. El dos es un número par. Veamos aquí, en esta esquinita. ¿Par o impar? Par, par, par. También es par. En esta esquinita. Par, par. Ya tengo cuatro pares. Vamos a ver aquí. Aquí. Par, también es par. ¿Y aquí? Par, par, par. También es par. Mis, ahí arribita también hay uno. Ahí arribita también hay, pero observa arribita. Impar. Claro, aquí es impar. ¿Y por qué? Porque viene una línea así, otra línea así y otra línea abajo. O sea, hay una T, ¿ya? Una línea de este lado, una línea de este lado, claro, una T. Y la T es impar. Aquí también hay otro impar. Pero, ¿quién ganó? ¿El par o el impar? Par. 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 La figura sí se puede realizar en un solo trazo. Sí, sí se puede realizar. Veamos aquí. Misu, has empezado por la que estaba más fácil, creo. Ahora está más difícil. Puede ser. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Pregunto. Pregunto. Vamos a ver acá mi bolita. Aquí. Aquí, ¿ya sabemos qué cosa es? Impar. Aquí. Impar. Impar. Aquí. Par. Par. Mira bien, mira bien. Tienes uno que viene. Unos que viene. Unos que está en una tona. Impar. Impar. Diagonal. Ahí. Aquí. Impar. Impar. Par. También es impar. Impar. A ver, aquí, en este punto. Impar. Impar. Aquí. Impar. Impar. ¿Cuántos impares tengo? Impar. Mis imágenes. Seis. Seis impares. Seis impares tengo hasta el momento. Seis. Ahora, en esta esquinita. Par. 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 Ahí lo tengo la de celeste. En esta esquinita. Par. 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 En esta intersección. Impar. Impar. Mirá bien. Impar. Impar. Par. Par. Hay cuatro. 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 Claro. Hay cuatro. ¿Y cómo? Vas a observar. Ahorita ya nadie me opina para poder explicar. ¿Ya? ¿Cómo es impar? Mira aquí, observa. Ya sea aquí o acá. Viene uno de arriba. Vamos a poner el de aquí, ¿ya? Uno de arriba. Hasta la intersección me refiero. ¿Ya? Viene aquí arriba. Así. Viene otra de aquí abajito. Así. Viene otra de mi derecha. Y viene otro de mi izquierda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En el texto. Y ahí hay cuatro. Cuando hay cuatro. Cuando hay cuatro. Entonces, yo voy a decir que estos cuatro son pares. ¿Qué me estabas preguntando, papá? ¿No te entendí? ¿Quién me preguntó algo del texto? ¿Eso es en el texto? ¿Me voy a enseñar el texto? ¿Eso se puede hacer en el texto? Claro, todo eso se hace en el texto. Todo lo que estoy haciendo, las bolitas, todo, se hace en el texto. ¿Ya? Entonces, recuerda que cuando tienes cuatro líneas, ¿y por qué se dice líneas aquí? Porque se interceptan todos en un punto. El punto es donde está marcadito aquí. Este vendría a ser tu puntito. Aquí vendría a ser un puntito también. Y aquí vendría a ser otro y otro puntito. Pregunto, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pares hay? Seis. Seis. Vamos a ver aquí. Uno. Vamos a hacerlo más chiquito. Dos. Tres. Y acá también hay cuatro. Serían seis, ¿no? Seis y seis. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuándo son iguales? Es cuando son iguales el par con el par, aquí no es. Ay, yo pensé que era la línea. Perdón. Aquí. No es. No. No es. Vamos a ponerle aquí. No. ¿Ya? Entonces. Entonces, ahí lo tienes. No te vayas a olvidar. No. Y aquí. Sí. Listo. De esa manera vas a desarrollar el ejercicio número tres de color rojito. No. De color azul. Yo estoy. No.